Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la iniciativa de decreto que cancela las personalidades jurídicas a 100 asociaciones sin fines de lucro por incumplimiento a las leyes que les regula. Ordenamiento jurídico de todas estas asociaciones que en el paso del tiempo se han venido quedando en las gavetas del Ministerio de Gobernación. Se han venido quedando por múltiples factores como ahí mismo lo dice la exposición de motivo. Ya son asociaciones, fundaciones que ya tienen más de 10, 20 años de estar ancéfala. Es decir, alguna vez jugaron su papel quizá importante y aportaron algún grano de arena para los objetivos que se propusieron cada una de estas asociaciones y fundaciones. Pero ya el tiempo se terminó, ya las han dejado ahí y muchas. También al quedarse ahí tampoco se preocupan por hacer rendiciones fiscales o no tienen movimiento. Y si alguna vez tuvieron movimiento, pues algunas no hicieron rendiciones fiscales como corresponde. Después mandar los informes al año al Ministerio de Gobernación y lo mismo, pues poder poner al día toda la parte, digamos, de sus estatutos, sus asociaciones, que tienen una junta directiva. Luego la junta directiva no puede estar al día, sus miembros y todos estos aspectos que tienen que ver con la ley 1115. La cancelación fue con 75 votos a favor. Un plazo no mayor de 72 horas sin costo alguno, debiendo poner en conocimiento al representante legal de cada una o quien haga las funciones de tal, por medio de notificación escrita u otro medio físico o electrónico, requiriéndoles que se presenten para la entrega de los libros de ley, el sello respectivo de estas y demás documentos que requiera la autoridad también. Noticias 12, Darlen Tellez.